En el Cantón de Corredores preocupa la formación de lagunas y deslizamientos en la cuenca alta del río Abrojo, por lo que tras un sobrevuelo que se hizo en el sector, el ministro de Seguridad Gustavo Mata giró instrucciones a la Dirección Regional de la Fuerza Pública en la frontera Sur, a fin de que una asesora legal policial presente ante la Fiscalía de Delitos Ambientales una solicitud para que se investigue tal situación y se logre sentar las responsabilidades penales en caso de que así proceda. Respecto a la laguna, ahí lo que se logra observar, habrá que ya los técnicos especializados en esta materia, pues tendrían que hacer una inspección más detallada, que se cortó o se deforestó de forma importante y esto es aparentemente lo que provocó que ya haya un riesgo para el desborde de esta laguna. Bueno, a eso le corresponde ya a los técnicos, esperamos que se haga esa valoración. Por nuestra parte ya nos adelantamos, ya se tomaron las medidas penales, la compañera aquí ilegal se presentó ante la Fiscalía, formuló la denuncia para que sea el fiscal especializado que venga a hacer una inspección y haga lo que en derecho corresponde. Durante una reunión con el alcalde de Corredores, Carlos Viales, se expuso el peligro que representa para la comunidad de Abrojo los constantes deslizamientos que se están dando en la parte alta de la cuenca. Ello por cuanto en este sitio se formaron varias lagunas cuyas aguas podrían precipitarse, junto con gran cantidad de lodo y vegetación, hasta que el cauce del río podría causar un represamiento con consecuencias muy serias para la comunidad de Abrojo. Es por ello que los habitantes de esa localidad ya fueron evacuados, además de que la Comisión Nacional de Emergencias está realizando inspecciones en el lugar. Viales expuso que las causas probables de la formación de esas lagunas, así como de los mencionados deslizamientos, podrían ser la deforestación que hubo en la zona años atrás para dedicar estas tierras a diversos cultivos. La idea es que hagan toda una serie de estudios para determinar si se corre un riesgo o no. En eso la Comisión de Emergencias para el día de mañana incluso ya se está mandando para acá un helicóptero para que haga inspecciones más cercanas. Y la verdad es que seguimos trabajando en todo lo que impactó el huracán Otto y por nuestra parte nos sentimos muy complacidos ya que la atención que se ha generado en este sector, así lo manifestaron ambos alcaldes, pues me siento muy satisfecho. Este fue uno de los puntos que trató el ministro durante la gira que hizo como parte el proceso de valoración de los daños causados por el huracán Otto en Golfito y Corredores. Donde en primera instancia nos reunimos con el alcalde de Golfito, se hizo una valoración de todos los daños que se han provocado a raíz de la entrada del huracán, que fue de forma indirecta lo que perjudicó acá, pero sí con daños considerables principalmente en lo que es las carreteras e infraestructura. Por otro lado también nos reunimos en horas de la tarde con el alcalde de Corredores, donde también manifestó problemas que se habían generado a raíz de inundaciones y desbordes de ríos y llamó la atención principalmente una situación que se está dando con unas lagunas en el lado del río Abrojo, que se está poniendo digamos en supervisión por parte de geólogos. Por otra parte, Mata indicó que ante la gravedad de los daños ocurridos en la zona norte, el personal que había sido destacado en la zona sur y el Caribe será trasladado para que ayude en las labores de reconstrucción. ¡Gracias! ¡Gracias!